Gaby Lozoya, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Geroorio? Qué gusto saludarte ya en este martes. Y pues como se ha estado comentando, Raymond ya disminuyó. Ahorita es categoría número uno, sin embargo, continúa estacionado frente a las costas de Michoacán y Guerrero, muy cercano a estas costas, así que hay que estar pendientes de este fenómeno. Se prevé que este sistema, una vez que comienza a avanzar, su trayectoria será hacia el oeste, pero sus bandas nubosas y toda la inestabilidad que trae consigo este sistema alcanza los estados del occidente, sur, incluso hasta el centro de la República Mexicana. Pues ahí está la zona de influencia, como bien lo señalan los expertos en esta materia del clima. Y el día de hoy, bueno, le damos puntual seguimiento. Y también estas variaciones de temperatura y de humedad, inclusive, que tenemos en Monterrey, ¿verdad, Gaby? De momento aquí en el noreste tenemos el frente frío número ocho, el cual se comentó desde el día de ayer que ingresaba a la región del noreste esta madrugada. Lo tenemos frente al norte del Golfo de México, cercano también al centro del estado de Veracruz, al oriente de la República Mexicana, y está interactuando con toda la inestabilidad y humedad que trae Raymond. Es por eso que tenemos un ambiente muy húmedo ahorita en el noreste y temperaturas pues muy bajas que trae este sistema. Y por eso andamos todos mormados aquí en Monterrey. Como yo. No nos escapamos, no, hombre, yo también ando así batallando desde hace varios días. Adelante con el reporte, Gaby Lozoya. Gracias, Gregorio. De momento en el centro de la ciudad tenemos 24 grados centígrados, vientos del este casi imperceptibles a 2 kilómetros por hora, una humedad elevada del 52% y la presión atmosférica también muy elevada, marcando 1,017 milibares. ¿Qué nos espera para el día de mañana, miércoles, mitad de semana? Estará dominando una condición de cielo completamente despejada por la mañana, un valor muy fresco de temperatura, 14 grados centígrados, nos marcará el termómetro. Y para la tarde llegaremos a los 22 grados centígrados. Continuaremos con temperaturas muy frescas para los próximos cinco días, ya que las mínimas estarán oscilando entre los 13 y los 17 grados con condiciones de cielo que estarán muy cambiantes, de completamente despejadas a parcialmente nubladas. Y no se esperan lluvias, al menos para el día jueves y próximo lunes, viernes, sábado y domingo, dominando condiciones de cielo parcialmente nubladas. Máximas muy agradables entre los 22 y los 26 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7.43, la apuesta será a las 7.6. Esto nos estará dando un total de luz solar de 11 horas con 23 minutos. Y nuestra próxima fase lunar se espera a cambio para el sábado 26 de octubre a las 18 horas con 40 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Los espero más adelante con más información del clima.